Tradición magallánica, receta única, el real acompañamiento, solo uno, la leche con plátano. La tradición dice que se tiene que comer el choripano, el choriquezo con la leche con plátano, así que la verdad que es un producto principal para nosotros hoy día. Y por supuesto el plátano es un insumo muy importante. Ese alimento corre peligro. Mucha atención, declaran alerta por una enfermedad que afecta las plantas de banano. El hongo fusarium avanza, lento, pero avanza. Un hongo que está en el suelo y que ataca las raíces del plátano y finalmente lo termina matando. No hay, como te digo, no hay un fungicida para matar esta cepa. Se detectó por primera vez en el sudeste asiático y en 2019 llegó a Colombia. Como no hay forma de detenerlo, la amenaza mundial sigue. Podría alcanzar a Ecuador. En Chile, Ecuador para nosotros representa alrededor de un 95% de la fruta que recibimos. Ese es el plátano que comemos, la variedad Cavendish. Hoy día mi hija hizo en la mañana leche con plátano y le alimenta más que comer pan. Le da energía a uno. Es bueno, sano. Tiene muchas vitaminas. La historia no es nueva que un hongo amenace con terminar una variedad del plátano. De hecho, sí lo hizo. Antiguamente la variedad que se manejaba era el Gros Michel. Esa variedad fue atacada por un hongo que se llamaba el Mal de Panamá, que atacaba las raíces. Que de alguna forma es parecido a lo que estamos viviendo ahora. Bueno, no pudieron controlarlo totalmente y cambiaron a una nueva variedad que es el Cavendish. Por el momento hay solo peligro, alarmas, una amenaza porque el hongo todavía no llega a Ecuador. Se han preparado, han trabajado el tema y esperar que no ocurra eso porque seríamos los mayores afectados porque somos los mayores consumidores a nivel sudamericano. Y si llegase el hongo a las plantaciones de Ecuador, que es lo más probable según los expertos, ¿se acabaría el plátano por siempre? Y hay que buscar alguna que sea resistente a este hongo y después se hacen cruzamientos con probablemente la variedad actual hasta buscar una descendencia donde sea resistente y produzca un plátano parecido al que estamos nosotros consumiendo hoy en día. Por el momento no hay alzas en los precios y lo que hay que tener más que claro es que ese hongo afecta a la planta y no a la fruta. Lo que se come no se contamina.